Y por supuesto un abrazo para todos los participantes, Jan, Negrito, un abrazo, la metamos mucho la pérdida de tu papá, vamos a ver lo que sucedió la noche de ayer. Noche de gala, noche de nervios, noche de un millón. Las seis parejas finalistas mostraron sus mejores pases, habilidades y encantos en el escenario, con ritmos en común y algunas variantes. La cumbia fue el ritmo de la noche, así azotaron la cadera el buen Edgar Galicia y Jennifer. Faiza y Griselda con un poco de rumba. Carlos y María Inés a ritmo de swing, que ahora le costará a la tapatía una radiografía de coxis por el azotón que se llevó. Tran y Rafa le pegaron también a la cumbia y después a un lento danzón. Paco de la O y Marta, peleando siempre por los primeros lugares con una gran técnica y mucho corazón, ante la mirada atónita y la ilusión de su hija. El buen Jan Dubergier y Evelyn, haciendo lo propio. Cada quien buscaba un sueño, una ilusión personal, un fin para el cual utilizar ese dinero. Una noche sazonada con ciertas cuestiones un tanto bizarras, como un excesivo protagonismo de su conductor Aileen Mujica, quien entró en una nueva dinámica para ir otorgando los lugares de la contienda. Aquel que fuera tocado por Aileen iba a ser eliminado. Y así, llegamos a la recta final. Sexto lugar, Faisi y Griselda. En la quinta casilla, Fran y Rafael. El cuarto sitio para María Inés y Carlos. Los tres primeros lugares. Con cierta angustia lo fuimos conociendo. Jan Dubergier y Evelyn en tercer lugar. Cabe destacar que desafortunadamente el padre de Jan Dubergier murió en el transcurso de esta semana. Pero el esfuerzo, la dedicación, la pasión y el profesionalismo de Jan no lo hicieron bajar las manos y se presentó con todas las ganas a la final del concurso. Un aplauso enorme a Jan Dubergier. Nuestro reconocimiento y nuestro más sentido pésame. Gracias por ser el mejor padre del mundo. Son sentimientos encontrados, ¿no? O sea, sí tenía muchas ganas de venir, de estar en el escenario, de cumplir. Pero también hay una parte de mí que está como en otro lado y en otra cosa, ¿no? Pero igual sentía el nervio, el sentirlo cerca. Pero también de alguna manera muy contento con todos mis compañeros. El que hubiera ganado me dejaba igual de satisfecho. Y en Edgar en lo particular era mi favorito, yo creo. Después de mí mismo era mi favorito. Ahora todo se debatía entre Paco de la O y Marta contra Edgar Galicia y Jenny. Y finalmente el alcanzado por la mano de Muitica fue de la O. Segundo lugar, se fue contento pero sin decir muchas palabras. Hay quienes dicen que no les gustó la decisión, mientras que otros aseguran que estaba tranquilo. Pero es un hecho que lo peleó hasta el final. Así el primerísimo lugar le pertenece a Edgar y Jenny. Entre lágrimas, el plato de Fuerza Informativa Azteca agradeció. Un cambio de parecer en la producción le otorgó a la pareja ganadora millón y medio de pesos. Medio millón para donarlo a una buena causa. Y medio millón para cada uno de ellos. Porque usted, porque usted lo votó. Bueno, yo lo voy a ocupar para ayudarles a mis papás que lo necesitan. Y también, como lo dije antes, lo quiero ocupar para ayudar a niños con enfermedades. Porque pues muchas veces mueren porque no reciben los tratamientos necesarios. Yo creo que Dios, yo lo dije desde un principio, lo pone en buenas manos. Jenny es una niña bien humilde, no lo necesita. Y yo para aliviar unas preocupaciones que tengo con mis padres. Y yo con eso de alguna manera, este, estoy del otro lado. Y esto me impulsa para poder siempre ayudar con mi trabajo a la gente. Como lo he hecho siempre. Encompañada de su esposa y su pareja de baile, Edgar posó para la foto sosteniendo el cheque que lo convirtió en ganador. Muchas felicidades y como tú dices, mi querido Edgar. Que Dios te bendiga, flaquito. Rafael Sarmiento, Fuerza Informativa Azteca. Y hablando de música y baile, ¿qué le parece si platicamos con Don Alonso?